Música Retornamos a los osobrosos Aquí siempre hay un lío Marco Rosado y Villalobas siempre están activos En su otro programa que ellos hacen afuera Señores volvió a sonar la mujer Alessandra MVP y Ronnie Jiménez llegan a un acuerdo Ahí está nuestro amigo Ronnie Jiménez y Alessandra MVP No tengo el placer No tengo el placer de conocer a Alessandra MVP Pero me gustaría conocerla La influencia de Alessandra Hack 2 Mejor conocida como Alessandra MVP Desistió de la querella que había interpuesto Contra Ronnie Jiménez a quien acusó de difamación y injuria Por haberla llamado chapeadora y realenga En el programa Los Focos Radio Show Ambas partes llegaron a un acuerdo de conciliación Donde Jiménez tuvo que pagar 70 mil A los abogados de la querellante Por concepto de gasto de cierre del proceso Llevado en su contra De acuerdo con el acto de desistimiento De acción penal privada y de acuerdo Amigable entre las partes Jiménez se compromete a pedir disculpas Públicas de Alessandra Y nunca más hablar mal de ella El documento indica Que todos temas en que el comunicador Trate sobre la modelo En su segmento del programa radial Serán positivos El acto civil fue llevado Por la ante la segunda Sala de la cámara penal Del juzgado de primera instancia De distrito nacional Ahí está nuestro compueblado Y amigos Ronny Jiménez Llegaron a un acuerdo Donde solo tienen que pagar Los honorarios De los abogados de Alessandra Y barato que son Son 70 mil Y le salió barato el chimesito A veces hay que Uno tiene que medirse a veces Para cualquier cosita Porque mira como que salen Pero gracias a Dios Que llegó a un acuerdo Junto a Ronny Sí, ya Y va aprendiendo Cuando le pongan 100, 70, 200 Y va aprendiendo Nuestro hermano Ronny Mira que Ronny Fue una de las primeras personas Que aquí comenzó Inició la pandemia A dar comida Él fue el que me llamó A mí Uno de los primeros El primero Me parecía a mí No, no, no No, no Mentira Eso no va Eso fue después de nosotros Después de nosotros Fue él La primera vez Que nos tuvieron El camión Le iban a voltear A la gente A los rieles Salimos huyendo Flaco Ya tú sabes La gente desesperada Asustada Pero es bueno Que pasen a veces Este tipo de casos Para que usted Y los que tengan Programa también Sepan que a veces Hay que medirse Para hablar de la otra persona De otra figura pública ¿No entiende? Porque puede estar Hay problemas legales Claro Claro Que sea doctorado No Porque a veces Yo pensaba eso A veces Yo pensaba que había Que tirarle su fuego Hay que a uno No le cae bien Pero No hay que saberse manejar Como figura Tanto Ronnie Que es un joven Muy talentoso Y una persona buena Noble Y Alexandra También que es otra Persona tranquila Que esa muchacha Ha sido muy criticada Si está tranquila Ella Dios la bendiga Que le dé vida y salud Villanueva Si está muy tranquila Mira el flaco Ni quiere verle A la foto De Alexandra El último escándalo Que ella hizo Hay muchas personas Que la odian ¿Por qué que la odian a ella? ¿Eh? Sí Ha estado tranquila Ella Para que no la critiquen Ni la molesten Ha estado tranquila La joven Alexandra Ha estado tranquila Ella Ha estado tranquila